Esto sucedió en Alofoque Radio Show Y ahora, y ahora Ta, 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 ta Bueno, llegamos a la una de las secciones más esperadas de este programa porque todas las secciones son esperadas, todas, todas, todas pero a la gente le encanta esto porque le gusta escuchar los nuevos talentos Los futuros Limpiavidrios, los futuros empacadores de supermercados, si notan, ¿eh? No, no. ¿Da o no está la sesión preferida después de DJ Topo, el de Peluñez, señores? Es que sea claro, ¿eh? Los futuros secretos, los futuros maniados, los futuros teque-teque. Hay que cambiar el nombre a la sesión de Topo. Los futuros batallón. Vamos a poner la sesión de Topo, la novela de DJ Topo. No, no, ya. No, no. Señores, ¿da o no está lo que nos escuchan por primera vez? Es una sesión en donde los nuevos talentos nos envían su música al correo alofoqueradio.com. Nosotros cogemos siete canciones, las cuales no deben tener malas palabras, ¿verdad? Y las analizamos conjuntamente con el público que llama. Malas. Malas. Malas palabras. Son varias. Son varias. Y que lo que usted le dice. Perdón, se va a poner tú sensible ahora, Barbie. Resulta que vamos a poner un minuto de cada canción y la gente va a llamar, ¿verdad? Si está o no está la canción, ¿eh? Volvemos y repetimos las reglas. Si usted es muy sensible, muy chubaba, muy DJ Topo. No mande nada. No mande la barca. ¿Usted se va a acuñar como DJ Topo va a romper el teludar? No mande la canción, por favor. No la mande. Evítese un boche. Vamos a dedicarle esta sección a Marisa. A Marisa, la madre. De Tiguayer. De Tiguayer. De Tiguayer del batallón. La señora que más sabe de música urbana en este país. Sí, sí, sí. Saludos a la doña. Sí, sí, señor. Saben todo el teludar de música urbana en este país. Sí, sí, tremenda analista urbana. Saludos a la doña. Pero, ¿y con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar con un exponente que se llama DJ Tronco. ¿Cómo es? DJ Tronco. ¿Un DJ canta? Sí. Ok, Juan Magán, dale. Tenemos la feria, se llama. Vale. DJ Tronco produciendo, produciendo. DJ Tronco desde el lado. Bloque Record. Tenemos la feria, tenemos la feria, porque mangamos todo, porque mangamos todo. Tenemos la feria, tenemos la feria, porque mangamos todo, porque mangamos todo. Tenemos la feria, tenemos la feria, porque tenemos todo, porque tenemos todo. Tenemos la feria, tenemos la feria, porque tenemos todo, porque tenemos todo. La triste que tú tienes es estrella, que al cual tiene tu corazón es una misteria. Cuando mujer de la historia, ella que vive en estrella, estrella, estrella. Tenemos pila de mujeres bailando, bailando, bailando. Tenemos pila de mujeres bailando, bailando, bailando. La primera vez en mi vida Que yo veo a un ñato En serio Había un mudo Había un mudo una vez Que se llama Chacarrón Entonces había Teodoro era ciego Y el chiquito del agua Y el ñato verdén there Beba trabajo Bajo de él Y script Todo Roque Re to Roque 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 Porque mangamos todo, tenemos las bellas, tenemos las bellas Porque tenemos todo, porque tenemos todo. Tenemos las bellas, tenemos las bellas Porque tenemos todo, porque tenemos todo La física que tú tienes es estrella Que este cuerpo da una miseria A tu mujer le da la victoria y a chi me enseña Tenemos pila de mujeres bailando, bailando Tenemos pila de mujeres bailando, bailando, bailando Si ando un gente de dos mil y me estamos sonando Tenemos las bellas que tú estás soñando Los cuentos que yo tengo estas mujeres atrecebando Por lo cuento que yo tengo, esta mujer la está subando, 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 subando. Tenemos una feria con todo a parar, me estoy buscando la moña cada rato. Por la hoja que tú crees yo te saco, te saco, por la hoja que tú crees yo te saco, te saco. Vuelto pa la calle sin dos pilas de la vejiga. Así no, y este inicio. ¿Qué es lo que me llama la canción? Tenemos una feria. ¿Cómo me llama la canción? Tenemos una feria. Él tiene la feria. Yo tengo la feria allá en la lotería para que venda números de la lotería. ¿Por qué todo el mundo quiere cantar en este maldito país, loco? Todo el mundo quiere cantar en este país, loco. Todo el mundo, loco, quiere cantar, loco. Ay, papá Dios, perdóname, papá Dios, ay, papá Dios, perdóname. Ay, por otro chiste. Yo le di un cuello. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Papá Dios, papá Dios, chanpea. Con el público a llamar a Melvin que... Chancéame, papá Dios, chanpea. Se va a coger ese protagonismo ahora ustedes. Chancéame, papá Dios. Señores, pueden llamar al 809-537-8010 y 809-531-5909 y dejarnos saber si esa pieza musical que escuchan de fondo está o no está. Buenas noches. Buenas noches, Melvin. Déjeme, mi hermano. La nota. Ay, 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 porque lo primero es que el Melvin quiere una tarabaza porque la voy produciendo. Y lo segundo es que parece un maratón. El vi con un lábio y el por otro y yo viendo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hello, buenas. Papá Dios. Hello. Buenas. ¿Qué fue esa? Hello, buenas. Hello. Dale, Melvin. Hello, buenas. Hello. Papá, mire, ese hombre está loco. ¿Qué? ¿Cuál es la risa? Yo no veo el chiste. Oye, oye, oye. Última llamada para mi hermano DJ Tronco, dale. Hello, buenas. ¿Está o no está, mi hermano? Ay, no. Ay, no, ay, no. No, no me hagas eso. Ay, no, ven. ¿Cómo tú le dices eso? Ay, no. No sé, no sé, señor. Espera, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que se dio un tiro porque estoy tratando de entender lo que él dice y no entiendo nada. Ay, no, ay, no. Señores, todo el mundo tiene derecho, ¿eh? Los discapacitados se maltratan mucho en este país, ¿eh? Todo el mundo tiene defecto. La onza no tiene vaina para la gente subido tuyillo, ni en los supermercados, ni nada. Ni un ñato no puede cantar de embo. De careta, pa' mí. Oye, si por eso fuera a entrar con una careta de Luis Miguel. Bueno, vámonos con esta canción. Ay, Dios. Ay, papá Dios, perdóname. No tiene, no tiene título, o sea, tiene título, pero no tiene el exponente. Se llama, ¿Dónde está tu amor? Vamos a escuchar esta... ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es? Dale, dale para atrás. Ay, papá Dios. La canción la enviaron, pero no tiene el... El nombre del artista. El nombre del artista. ¿Dóctor, y qué fue? Pero soy yo, yo soy el productor musical. ¿Dóctor, es que baja los temas, los...? Yo lo bajé, lo puse ahí, porlo, para que tú veas que el tipo cuando viene a ver bueno. Vamos a escuchar. A potar que bueno, tú veas. Dale, ¿Dónde está tu amor del artista fantasma? ¡Una salsa! ¡Era el tartero! Vamos a ver, dale para atrás, dale para atrás. Bien, bien, bien. Atención, Clasicón. Solo me quedo y aún me pregunto cómo has sido. ¿Cómo me dejas y me condenas a este olvido? Puedes, que encuentres tal vez, quien pueda darte el sol que buscas, pero, de amores, conmigo solo ves la luna. Por favor, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? No me haces entre mis manos, se me fue tu querer. Se me fue tu querer. ¿Dónde está tu amor? ¡En salsa! ¡Ey, bien! ¡Aplausos en talento! ¡Pero bien! Yo creo que este es el primer tema en la sesión tan anotada. Que nos deja a nosotros así, atónito. Pero bien. ¿Qué significa atónito? Lástima que no sabemos el nombre de ese artista. Te deja así anotadado. Tampoco se da que anotadado. Ah, ok, ya. Ok. Pero vamos a escuchar otro chinfo, ok. Dale, dale. Oye, oye. Vamos ahí. Que cosas tan inolvidables. Agua, que va a unar. Y siempre es mi corazón. Lluvia, que hace tanto de amor. Hoy se derrama por mi alma. Amor, ¿dónde está tu amor? Con el oro más que un beso, mucho más que un amor. Bueno, yo creo que... Está bien. Pero por la gente allá más, señores. ¡Hello! Que sea buen mozo ese muchacho. ¡Hello, buenas! ¡Hello! ¿Está o no está? Se pasó este tío. ¡Claro! 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 Señores, el que conozca este exponente, doctor, el correo. Por favor. Por el correo, respóndele. ¿Verdad, correo? Y el hermano. Por favor, el saltero. Sí, por favor, saltero, si no escucha. Oye, yo me comprometo. ¡Vende los muebles de tu mamá, señores! En los paris de Marquesina lo vamos a poner. Sí. ¿Y dónde dice el nombre? ¿De nada por ahí? No. ¿Dónde está tu amor? Muchachos, ve el de los muebles de tu mamá. Si tiene un salón, empeñale a los bloggers. Invierte en tu música, que usted está. Usted está. Oiga, la canción se llama ¿Dónde está tu amor? Lo que quieran pedir, la pídanla por aquí, que la ponemos 14 veces. Esa canción es un cover. ¿Sabes lo que un cover? De Soul by Four. Pero bien. ¿Dónde está tu amor? Vámonos con la próxima. Vámonos con el próximo. Está bien, muchachos. Vamos ensuciando los oídos ahora, hermano. ¿Dónde tenemos la feria, loco? Hay problema ahora. ¿Qué pasó? Oigan cómo se llama el exponente que viene a continuación. ¿Cómo se llama? El dibujo. El Elty. Y el JNC. La canción se llama La Unión. ¿Cuántos son ellos? Son tres. Como ocho. Son como ocho. Otro batallón. Oh, hombre. Vamos a escucharlos. Activo. El Elty. De este lado el dibujo. El que controla. JJ MC. Esto es Radominicano. Se volvían a fusionar. Escrito Rey y Guaricano. De este lado el dibujo. De aquel lado el espartano. Y Andy Flow con una nueve pa' acabar con los gusanos. Como tú que anden al paso. En Guaricano no amagamos. Te metemos tu fuetazo. Andamos atrás del dinero rompiendo cabezas y brazos. Por mi tablet y mi bujía. Siempre yo ando con el mazo. Si te pasas del ambón se te pega tu fuetazo. Tú sabes que yo te quiebro. Tengo una bala chivata con un filtral en tu cerebro. Mi pana te veo feo. No me vengas con fronteo. Que yo estoy en mi apogeo. Y si cruzas con tu giga. Pan, pan, te muevo el gel. Hace el lenguaje de la calle. Si tú no eres callejero. Es mejor que tú te calles. No te vine a dar detalles. Hice rap pa' que no falle. Mis rimas son asesinas. Cuidadosos y desafinas. Rapiando soy una planta aunque no use gasolina. Yo te impuesto para el rap. Porque me quité la esquina. Y cuando mango un microfón. Me sube la adrenalina. Porque este es mi deporte. Cuando yo empiece a rimar. Espero que se comporten. Esto lo escribí en Ayuna. ADN delincuente. Y rapeo desde la cuna. Porque no me importa na'. Empeñé en mi bibelón. Bueno. Atención lápiz coincidente. Ya que tú no vas a tuitear. Borra el dibujo. Hello, buenas. Borra el dibujo con el lápiz. Activo de Puerto Rico. ¡Eh! ¡Acho Benito! ¡Acho Benito! ¡Acho Papi! Oye, la falsa está. La falsa está. ¿Y el dibujo? Y fíjate en Europa. ¿Y el dibujo? ¿Hay una conferencia? Está bien el menor, está bien. Ah, pero oye, es Puerto Rico y Europa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡Señor! ¡Los Michael! ¡Esto es historia, hombre! ¡Esto es historia! ¡Buenas! ¡Hello! ¿Está o no está? No, que te pongas un corte de mi fote. No se llama así. Nunca habían dicho eso. ¡Hello, buenas! Habla Michael Pará. ¿Está o no está, Michael? Eh, estoy de Australia Central. Está muy bien. Valle de ahí, Chalatán. Es lo que está en la celda 4, la victoria. Chalatánazo. Bueno, vámonos con otro exponente. Ey, ey, mira, ey, Melvin. Dime. Melvin. Tenemos la feria, tienes que ponérmelo cuando cerremos. Dale, dale. ¿Cuál es el próximo? El próximo. Para no quemen esta cabina. El próximo talento. Como la salsa, no tiene el nombre del artista, pero la canción se llama Fariseo. Vamos a escucharla. ¡Suscríbete! 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 A mí independientemente me gustó. ¿Qué? Se oye bien, loco. Pues sí. Se oye, se oye bien. Se oye bien. No, porque, oye, doctor. Doctor. Por un Fariseo, doctor. Doctor, eso es cultura, hermano. Exacto. Estamos en carnaval, loco. Estamos en carnaval, viejo. Loco, esa tristeza eterna tuya. No me importa a mí, loco. ¡No! ¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Es un clavo, loco. ¿Cómo así? No maltraten el talento, mano 809-537-8010 809-531-5909 ¿Está o no está? Digan ustedes Hello, buenas Buenas, está Aquí nadie es serio, ni los oyentes Ni los conductores del programa Ni los altitas Aquí nadie es serio Hola, buenas Oye, un saludo para mi hermano Yo le quiero decir que sigue estudiando Que ahí él tiene mejor futuro Eso fue ensayado lo que él dijo Lo dijo bien Un mes ensayando eso Vámonos con el próximo GCT ¿Cómo es? Bájame la música ahí Un consejo a los nuevos talentos O a los que quieren incursionar en la música En general Señores Ustedes viven en un país, ¿verdad? Que habla español Malo Me imagino que si tú no tienes una disquera O eres el primo de Fity Zen ¿Verdad? O un pelotero Que voy a invertir en ti Ponte un nombre en español Fácil Exacto El plátano Sí El huevo reboteado Yo nunca he escuchado un expresidente Llame el plátano ¿Tú me entendí? La yaotía, coco, tanto vegetal Yani Queque de Huevo Un nombre bien Un artista Yani Queque de Huevo Mira el nombre este GCT GCT Con nave flow Está bien Le gusta el tema a un tigre A un equimay Un tigre que vende equimay ¿Verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a subucar el tema? Miércoles Oye bien ese tema GCT Dime ¿Cómo lo va a buscar? Pobre equimay Ese pobre hombre Que vende equimay Cuando me la ve hasta la lengua Se muerde pronunciando el nombre ese Ok Vamos a escuchar No me llamen que estoy en el Adivinen el nombre del disco ¿Cómo el disco? El tigre es GCT Sí Que es una bicicleta Sigue Twitter Twitter ¿Puedo llamar al disco? Ah no, pues está bien ¿Puedo llamar al disco? Tengo ganas de poderte tocar Sígueme como en Twitter Dale como en Twitter Ven sígueme para enseñarte El arte de acariciarte y darte Si te pegas es inevitable tocarte De canción llenarte Solo dame un click And just keep following me Cause I hurt But you can't dance all night Sígueme tentando a ver qué pasa Que esta noche In my bed Just fight Yo sé que me miras Si quieres por la noche Conmigo te inspiras Déjame explicarte cuál es mi obsesión O sea que la idea está buena La idea está buena del disco Resucitó Michael Jackson fue en español Bueno Hello buenas ¿Está o no está? No está Ay Dios Cuando una mujer dice que no está hay problema Ya hay que matarse Hello buenas Hello Saluda Fernanda Silva ¿Está o no está? ¿Está o no está? New Jersey de este lado ¡Hey! 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 Oye hermanito ¿Qué es lo que está sonando? Que yo no entiendo eso Dime Saludo Un saludo para mi comadre La Jaime Que me está escuchando Caramba Los tuits saludos A la 10.55 Hoy van Que la gente lo estaba pidiendo Los tuits saludos Con el hashtag Numerito A los foques radio show Sí Y desde ahora Todos los que están tuiteando Utilícenlo Hashtag A los foques radio Ok Vamos con el próximo Se llama Gesto Victory El Chaca El Chaca de nuevo ¿El Chaca sonó? Ah por el Chaca El Chaca diario El Chaca Otro exponente Te había sonado aquí Pero la canción se llama Ando Full Yo creo que tú te equivocaste Y este es Full 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 Vamos a ver Tú crees Mira a ver Si no quítalo Mi gente Ahora ustedes procesarán Lo que es una evolución En el rap dominicano En el tema De Ando Full El Chaca Y Hector No me tire a mí No Que siempre ando full Ando full Con mujeres beautiful Está claro Y un maletín full No me tire a mí No force Que siempre ando full Yo ando full Con mujeres beautiful Sí Y un rifle bien full Pa' sentirme cool No tengo que huele a perfume Y un amor Ni sacarme el otro pulso Y de cotorra Yo estoy full Con mi flow de Nueva York Calibrando en un motor Piropeando la menore Mientras chupo mentahol Dando vueltas por el barrio Por la sombra Y por los días Ey ey ¿Qué será lo que estamos pagando? Ey Atención ¿Cómo que se llama ese? El Chaca ahí Y el gesto Están solicitando Tres cobradores de guagua En fenatrano Vayan pronto ahí ¿Está o no está? Ya él quería decir eso Tú eres palomo Dale, dale Hello buenas ¿Qué es lo que? ¿Está o no está? Oye dile que ando en full De currículum Porque está no está Hello Ey Los oyentes de nosotros Son unos bandidos Buenas Y a ustedes tres Que hay que meterlo Claro Claro Es más Me voy a entregar Hello 8095378010 Hello ¿Cómo no está? Mira Repetirle Antes de irnos Con el próximo exponente ¿Cómo eres Beautiful? Que si usted envía Su canción Usted tiene que estar dispuesto A escuchar Todas estas cosas Omar Gas Porque hay gente Que se molesta Y no acepta Que al otro No le guste Señores Usted que quiere ser artista Usted tiene que entender Que en la vida Uno A uno le puede gustar Al otro no ¿Ok? Y a la gran mayoría No le gusta Bueno Vámonos con el próximo exponente Se llama Lonesio Con el tema Demagogo Dale, dale Y escribió Demagogo Separado Demagogo 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 ¿Cómo es la vaina? Me gustó a los fos Ush Eh, pero Pásamelo, Mel Bebe, bebe Por ponerlo de rintón Este demagogo Hello, güey ¿Está o no está, mi amor? Bueno, que no lo conozco, pero está Ey, ey No, no Oye, tú estás Ahí la muchacha Hello, mi amor Hello ¿Qué fue? Este novia de él Para que le regalen el catorce Familia de él Esa llamo de canta a las ranas Hello Hello, pongan adicto Puedes decir hashtag Ya tú quieres que Otro celular nuevo que tiene Señores Hello, buenas Por Dios Qué malos son Mi hermano, ¿dónde llamas? De New Jersey ¡Ey! ¡Ya, ya! Mi hermano, ¿está o no está? Oye, me he hecho Lo único que tocó todo Bueno, ahí a la salsa Porque este tipo Está Claro Bien, 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 bien Es verdad, bien Felicia, socio Berlin va a vender el iPhone Y el carro Para meterle los cuartos El saltero Claro, claro Hello Hello Va el volumen Va el volumen, brother Hello Hello Ok, se fue Ven esta Hello Buenas Hello, buenas ¿Está o no está? Eh, qué te explico Como que me estás recordando Insuperable Versión Hombre ¿Quién? Eh, no Seguimos respeto A la mujer dominicana Hermano ¡Chacho el día! No hagas eso Vámonos Con la próxima Los mayas Loco con mi tía ¿Cómo se llama ese? Loco con mi tía Pero el artista ¿Cómo es? Los mayas Los mayas Los mayas ¿Los del 21 de diciembre? Sí, los mayas Los aburadores Los del 21 de diciembre Toma la vaina Loco con mi tía Que me compra los tén Loco con mi tía Que me compra los tén Loco con mi tía Que me compra los tén Tén, 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 tén Mostro no tranquile Que en el barrio Yo soy pico Yo tengo una tía Que me quiere como un hijo Va a venderlo rico Porque anoche ya me pico Dime que tú quieres Que lo tén Y yo lo elijo Tía, no le pare Que contigo Yo soy crazy Yo peñuelo llen Pero mándamelo Lazy Yo peñuelo llen Yo me peñuelo llen Pero mándamelo �도 Lazy Lazy Loco cero Baila y se te gata Baila y se te gata Loco con mi tía Que me compra los tén Loco con mi tía Que me compra los tén Loco con mi tía Que me compra los tén Tén-tén T уп ¿Cómo le ganamos a Cuba? Loco con mi tía que me manda los tenis Loco con mi tía que me manda los tenis ¿Qué tal tú de juego, señores? Oye, la aspiración de ese muchacho, un mardito tenis Si tu tía te manda los tenis porque te quiere Y porque ella no te dice entonces que tú eres malo cantando Te voy a mandar los tenis pero no cante Exacto, toma otro tenis, más suerte esa baile Toma dos pares de tenis, no cante Yo, 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 señores A los foques que siempre Como cada día De esta sección Hago un aporte a la sociedad Tú, artista maya, que me estás escuchando Te voy a regalar los Jordan 11, 12, 13 y 14 Para que no cante más Voy a hacer esa inversión De cinco pares de tenis de colección Los cuales rondan los 50 mil pesos Para que tú, hermano mío Joven dominicano que creo en ti No cantes más Un aplauso para el coque Gracias, gracias, señores Que estás salvando vidas, señores Gracias, señores Porque yo sé que ese muchacho En una tarima cantando esa vaina Puede morir un botellazo Eso es lo mínimo que puedo hacer por la patria Una gente borracha, con hambre, cansado Este pai que me ha dado tanto Y dice que en una tarima Viendo a este tíger Y dice que cantando Y dice que mi tía que me compro No tiene un botellazo entre boca y nariz Vamos con lo próximo Vamos con el próximo Omar Gas Socio Trini Tan sofocado Tan sofocado Porque me ven en todos lados Nada más viven chimeando ustedes Lo que están futrao Wow Yo estaba desesperado Papá Dios me dijo Ten cuidado Lo tuyo está guardado Porque me ven en todos lados Nada más viven chimeando ustedes Lo que están futrao Wow Yo estaba desesperado Papá Dios me dijo Ten cuidado Lo tuyo está guardado Uno es al Yo estoy burlao Burlao En olla mi pana Porque obligao Cuidao Cuidao Que sin duda te cuentas Ya estoy ligao Burlao Burlao En olla mi pana Porque obligao Cuidao Cuidao Que sin duda te cuentas Ya estoy ligao Tanquillao Porque me quieren Me he maquillao Pero Dios me tiene Como en los bolsillos Guardao Que nunca me quito Con esto Y que de cantante Sigo como un pelotero Pinche El tirando para Si hubiera estado Pa' esto Entonces no hubiera nacido Yo no estoy vendido Pero por Dios Si estoy bendecido Hace un cuarto Todos los días En la mano Me causan pollato Y como palomita Loco Por salir de la olla Enrullido Cójanme de ejemplo Haciendo lío Porque cuando llegué Al mundo Me propuse un desafío Con paciencia Sigo en la calle En mi diligencia Pero cuando la termine Voy a vivir de la apariencia Porque me ven en todos los lados Nada más viven chimeando Ustedes de lo que están putrao Wow Yo estaba desesperado Papá Dios me dijo Ten cuidado Bueno Bueno ¿A el doctor le gustó? Está bien Está bien Cómpralo ¿Cómo que llame el pana? Cómpralo en atún Sociotrini Sociotrini Cómpralo en atún Pero está bien Deja todo por tranquilo Loco Si te gustó Cómpralo en atún Me gustó Mira La letra está original La música está original Porque no es el mismo Dembow La 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 Por la llamada Bueno Vamos con la llamada Hello Suena bien Suena bien Claro Te estoy diciendo Hello buenas Hello ¿Está o no está? Sí Claro Gracias ¿Y esa risita así De level Que te gustó Tímidamente Doctor Doctor Sí mi amor ¿Quién me habla? Liz This child Es la que siempre Eh La chuba baja La chuba baja Siempre nos escucha Mira yo creo que Te mando el consejo Todo eso ahorita Llámame a Rateco Mi amor Llámame a Rateco Amor Vamos con esta última Hello Amor Hello Hello buenas ¿Está o no está? Hello 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 ¿Está o no está? Eh Pero yo no sé por qué ¿Está o no está mi hermano? Yo no sé por qué 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 Pero en serio En serio loco Hablando en serio ya Sí Melvin Cuidado si fuiste tú Que cambiaste el nombre Ahí oíte pa por él Y es verdad que ese fatal Se llamaba así que el maya Lo maya Lo maya Bueno señores Llegamos a nuestra parte final Ya de estado no está Ya no hay nada Eh Esta próxima entrega Será el próximo martes Eh De estado no está Envíen sus canciones A los Focusradio Arroba Gmail Punto com Sin mala palabra Y Bueno Que tengan suerte En su carrera musical En sus inicios Antes de irnos Antes de irnos Antes de irnos Que estén pendientes Que comenzó el juego De República Dominicana Con México Por la final De la serie del Caribe En el canal 37 Soñaba con pila de dinero